¡Gracias! 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 ¡Gracias, vamos a ver! ¡Gracias a la bite! ¡Gracias, Freddy! Eyes up, we've got hostiles in the area. We're good. Enemy activity, stay sharp. Helicopter inbound. We've got a special message from Meizueno on behalf of the church in the center of 15th. Readers and sisters, we're going today to go into action. Think of over seven years ago. We were running for straps in Mexico, begging for permission to achieve our mission. The city's just going to Bolivia. They've seen us. Give us a shot. We are in Santa Blanca. I have been blessed with great fortune, with gold and wealth. We're in the next chapter. We're going to kill them. 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 Grenade, Grenade! What's the play, boss? Grenade, watch out! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ienen Rag! ¡A��ísStein tin el canal! ¡Yo, we got a weapons case here! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Santa Milán, esto es Santa Blanca The Santa Blanca cartel is making large strides and purging the country With the alarm supposed to go off Chopper is approaching Hit the dirt, helicopter Helos destroyed Grenade, watch out Grenade, grenade Find some fucking cover Grenade, grenade ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! Yo he visto una mausoleum o dos en mi tiempo. Este uno puede comer esos para el almacenamiento y no se puede ver cuando se lesionó. ¿Tienes que pensar que Suenio es un diálogo? Sí, sí, sí. Ahí está la antena. Perico tiene que estar cerca. Recuerda que necesitamos él vivo, gente. ¡Pareco! Hey, mirad en Perico. ¡Que de este equipo! ¡No te aja conmigo! ¡Tengo fam... ¡Ah, mierda! ¿Tiene que tal de palabras, DJ? ¡Va, ve, ve! Ve-ve, ve, ve! ¿Me ves como un sicario a ti? No tienes que matar a mi, cara. Sí, ¿por qué? Tengo una vida toda para vivir, cara. Tengo sueños para cumplir y cosas así. Just give us the encryption key to the station's master control. All right, all right, man. Just you didn't get it from me, okay? When prompted for a username, type in B-I-D-I-B-O-M, Bidibam. Then enter the numbers generated on this token. Savor this moment, Perico. This is the day you almost died. This is the day I spared you. Okay. See, I know you can just change the encryption key. But in exchange for not killing you, you are going to keep broadcasting, and you're going to wait to change that password until my associate, Pakatari, makes his broadcast. You got it?